Hola, hola que tal gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como lo vieron nos encontramos en BlockFruits en esta ocasión les vengo a traer la nueva actualización a hacer la nueva review de este exploit que es el Solara y pues bueno gente, muchas personas habían estado comentando que no les funcionaba pero ahora ya esta versión está 100% funcional así que les voy a mostrar como van a poder obtenerlo y usarlo sin más demora vamos a iniciar y bueno como ya saben este executor va a requerir que ustedes desactiven el antivirus si ustedes aquí creen que todo el mundo está descargando virus y todo el mundo anda contento pues bien, eso está bien por su parte pero sin embargo yo ya llevo rato usándolo y conozco que este tipo de archivos se pueden reconocer como falsos positivos por lo que realmente no tienen ningún archivo que dañe nuestra PC solo que el PC lo reconoce como que es un archivo que puede dar problemas eso es todo simplemente lo descomprimimos con clic derecho a extraer aquí igual que todos los exploits y van a ejecutar este bootstrapper que como pueden ver aquí si les pregunta que si quieren cambiar los DNS le dicen así yo le digo que no, ustedes lo que ustedes quieran y como pueden ver solamente hace comprobaciones de que ya está la última versión y una vez está la última versión aquí nos dejaría el exploit ya listo ahora bien, ustedes necesitan blockstrap aquí yo lo tengo así que simplemente ejecutamos blockstrap le damos a iniciar ya saben que esto es como un roblox normal pero se deja modificar y bueno gente, para que esto funcione no hace falta sino que entren ustedes a cualquier juego si el juego tiene, bueno, algunas recomendaciones de bajar los gráficos ustedes las deben aceptar al menos si tienen un PC malo se los recomiendo saludito a todos los que se unan a la partida como pueden ver ahí ya se me está poniendo esto de colores bastante raros y para que esto funcione simplemente presionamos este botón que es el botón de inyectar y como pueden ver dice Solara no responde esto es completamente normal muchas personas creen que ya el programa va a dejar de servir pero yo lo que les recomiendo es que no hagan nada simplemente toquen el botón y esperen que como pueden ver el programa después de unos segundos reacciona nos pone la bolita en verde y ya con este botón podemos ejecutar los scripts recuerden que aquí se pegan los scripts y también recuerden que este executor y todo lo que están viendo en el video lo van a poder conseguir con el link que les dejo en los comentarios así que como pueden ver aquí tenemos el anijo abierto y aquí podemos gastar ya todos nuestros puntos de experiencia así que bueno gente como pueden ver está funcionando esta versión y les voy a dar un tutorial rápido sobre cómo descargar y bueno gente aquí estamos en la página de descargas aquí hay hacks de Counter Strike hay exploits de Android y de PC y además también hay scripts aquí mismo también está el Solara ustedes simplemente entran o muy seguramente ustedes ya entran directamente aquí así que pues es lo que hay si ustedes no tienen Blockstrap aquí les dejo un link para que lo puedan descargar aquí está justo en el botón azul y para empezar a descargar deben esperar a que esta cuenta regresiva llegue a cero y una vez llegue a cero ya nos va a dejar descargar con este botón los debe de llevar al Inversight y bueno aquí es lo de siempre recuerden que hay unos tokens por hora así que si ustedes descargan mucho por Inversight y después vienen a descargar acá y les marca que deben esperar una hora hombre pues es por eso pero ustedes le dan aquí donde dice Get Executor Solara aquí si les aparece esto ustedes le dan Estudio Interesado le dan aquí a este botón se les va a abrir una página así como están viendo aquí ustedes la dejan abierta o la cierran lo que ustedes quieran es simplemente anuncios y aquí abajo se va a cambiar este texto y deben esperar a que diga I have already completed this step ustedes le dan clic ahí y como pueden ver a mi no me tarda sino 10 segundos literal y después de esto ya les va a dejar descargar recuerden que lo que ustedes descargan es un documento de texto vean que al que descarga me va a descargar esto de El Solara y adentro de este documento de texto está el link directo así que simplemente abrir el documento y adentro está el link y bueno gente espero que estén muy bien espero que les haya gustado este videito cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videito ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!